Cartagena le apuesta por primera vez a iniciativas de gobierno abierto como miembro de Open Government Partnership. Desde el mes de mayo fuimos admitidos en esta gran alianza que reúne entidades gubernamentales, miembros de la sociedad civil, empresas, organizaciones sin fines de lucro, comprometidos con la participación, la rendición de cuentas, la transparencia y la colaboración en este nuevo modelo de gobernanza que requiere un proceso de corresponsabilidad permanente. Estamos aquí reunidos para aportar nuestra problemática que existe actualmente en nuestras unidades comuneras como representantes de la sociedad civil. Nosotros necesitamos que todas esas apuestas se lleven a cabo, o sea que podamos nosotros también tener vinculación y buena participación en todos esos programas que se vayan a dar. Bueno, las propuestas que nosotros como grupo de la Unidad Comunera 8 planteamos estuvieron marcadas primero en la transparencia, en la transparencia queremos realmente que contemos con una app que nos permita identificar cuáles son los proyectos que en el momento se estén convocando, cuáles ya pasaron en el tiempo real. diseñamos fases de co-creación presencial y virtual para la elaboración de nuestro plan de acción 2023 de gobierno abierto. Este trabajo nos ha permitido conocer las problemáticas y las necesidades de los diferentes grupos poblacionales de la ciudad. Esto nos permite crear una simbiosis entre comunidad y gobierno para desarrollar las políticas que requiere la comunidad como tal. Es importante e indispensable que nuestra ciudad sea de un gobierno abierto donde tengamos participación y donde nosotros seamos los que tomemos las decisiones sobre el rumbo de nuestra ciudad. A la fecha realizamos mesas de concertación con distintos sectores y tuvimos como resultado más de 120 propuestas de los asistentes. En el proceso seguimos trabajando por, para y con la ciudadanía, buscando promover la participación, la innovación, incrementar la transparencia y combatir la corrupción. Un gobierno abierto para Cartagena.